Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a nuestro Mogán al Día, ya en este jueves 21 de junio. Una semana, pues ya, fiestas de San Antonio 2018, las que pasábamos en los primeros días, primeras semanas, mejor dicho, de este mes de junio. Y por delante, lo más importante de cara a este próximo fin de semana, las actividades, los actos se van a centrar en playa de Mogán. Por un lado, con la muestra de las escuelas artísticas y por otro, ya con la habitual noche de San Juan, que se vive ya cada año en playa de Mogán. Va a ser uno de los aspectos que vamos a tratar este jueves en nuestro espacio. En la última parte vamos a estar hablando con la concejala en materia de cultura, Grimanesa Pérez, que nos va a estar hablando de todas esas actividades. Bueno, decirles que este mes de junio, que ya encaramos la recta final, de cara a la próxima semana, tendremos también actividades, actos como, por ejemplo, en el barrio del Horno. También tendremos pruebas deportivas importantes, como va a ser la quinta edición de la Traiña Trail Spar Mogán, para luego dar la bienvenida a lo que va a ser un mes de julio, marcado por la fiesta del Carmen, tanto en Arguineín como en playa de Mogán. Pero no vamos a acelerarnos todavía demasiado, eso lo dejaremos ya para próxima semana. Sin más, le damos a todos la bienvenida nuevamente. Vamos ya con el sumario de todos los ingredientes, de todos los argumentos que tenemos para ustedes esta noche. El programa de esta semana va a ser completamente fuera de nuestros estudios. Lo primero que vamos a hacer es irnos hasta la calle Tomás Morales número 6 para visitar a Laudelina Saavedra en el herbolario Aguamar. Vamos a conocer un poquito más lo que hace y también, pues, un poquito la historia de este establecimiento aquí en nuestro municipio. A continuación, nos vamos a ir también a la calle La Laquilla, también aquí en Arquineguín, para visitar el despacho Ceballos Navarro y visitar a nuestro habitual colaborador, al abogado Óscar López. Y terminaremos con la entrevista realizada en La Puntilla, en Playa de Mogán, con Grimanesa Pérez, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mogán, que nos hablará de todas las actividades que vamos a vivir durante este próximo fin de semana en Playa de Mogán. El programa de esta semana lo iniciamos aquí, justamente en la calle Tomás Morales número 6, en donde se encuentra el herbolario Aguamar. Nos hemos venido hasta aquí porque desde hace algunas semanas colaboramos estrechamente con Laudelina Saavedra, una de las personas encargadas de este establecimiento aquí en nuestro municipio. Y nos venimos un poco para conocer todo lo que ofrece y para saber un poquito más, pues, todos los años que lleva abierto este negocio aquí en nuestro municipio. Hoy arrancamos nuestro tiempo de Mogán al día en el herbolario Aguamar. Lo conocemos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laudelina. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hemos venido nosotros aquí a tu casa, ¿no? Como habitualmente, que siempre tú has ido a nuestros estudios y un poco para venir aquí, ¿no?, a lo que es tu casa y tu día a día, ¿no? Muy bien, yo encantada de mostrarte, pues, todo lo que tengo aquí y todo lo que hacemos aquí a diario, como bien dices tú. Bueno, creo que no habíamos tenido la oportunidad todavía hasta hoy porque queríamos precisamente hacerlo aquí, un poco hablar precisamente del herbolario Aguamar. ¿Desde cuándo Laudelina está este establecimiento aquí en esta calle Tomás Morales número 6, en Arguinín? Bueno, nosotros iniciamos en el 2003, con lo cual, pues, ya llevamos unos 15 años aquí trabajando, ¿no?, en la zona. Es familiar, es un negocio familiar. Ahora mismo, pues, trabajan mi hija, mi yerno y tenemos una chica de estética que realmente es un amante de la familia y estamos, pues, muy bien, estamos encantados, lo llevamos muy bien aquí y nos sentimos muy a gusto con nuestra labor. ¿Cómo comienza la idea, Laudelina? No sé de qué sector venías anteriormente, de abrir un negocio como este, un herbolario, que en su día también, no sé si fue parafarmacia, no sé cómo ha ido evolucionando durante estos años. Pues, fue un poco así, o sea, yo empecé a trabajar dentro, digamos, de la parte de consulta en la parafarmacia, en su momento, como bien dices tú, y, pues, fueron como dos años antes más o menos, en el 2001, y luego, pues, eso de que el negocio, pues, el dueño lo quiso cerrar y, entonces, yo decidí, pues, probar suerte y mirar a ver si funcionaba y seguir hacia adelante. Y, mira, llevamos aquí ya 15 años probando. Y ha sido, como digo, pues, eso, fructífero, ¿no?, todo este tiempo. Me imagino que evolucionando, formándose, porque de eso también hemos hablado anteriormente contigo, toda la formación, que en este aspecto yo creo que, ahora iremos hablando un poquito de todo lo que aquí ustedes ofrecen, tiene que ser continuo, ¿no?, porque las cosas evolucionan. Sí, es continuo. Nunca paras de formarte realmente todo lo que tiene que ver tanto en nutrición, porque mucho se basa en eso, en nutrición, a nivel alimentación y nutrición celular, y en suplementación, o sea, realmente es constante. Siempre están habiendo nuevos informes, nuevos descubrimientos a nivel médico. Entonces, todo eso se va complementando y se va buscando. Siempre buscando la forma, yo siempre busco la forma de darle la mayor información a la persona que viene, ¿no?, a pedir asesoramiento. Me imagino que en toda esa evolución has comprobado, porque por lo menos es mi sensación, de quizás la preocupación que la sociedad, ¿no?, cada vez tiene más por nuestra salud, por estar bien y por esta serie de productos, como digo, que aquí tienen ustedes, por donde cada vez mucha gente, pues eso se interesa, ¿no? Por lo menos hay un interés, por lo menos esa es mi sensación, no sé si también es la tuya. Sí, sí hay un interés, realmente sí hay un interés y eso es bastante bueno, porque realmente es un poco, también lo que hemos hablado otras veces, es ser responsable de uno mismo y aprender a cuidarnos y aprender a cuidar nuestro cuerpo, tanto interiormente como exteriormente, es muy importante. Y eso, pues, lo bueno es que dentro de este ámbito tenemos muchas posibilidades para eso, ¿no?, para corregir pequeños problemas o pequeñas situaciones que podamos tener, ¿no?, y no intentando siempre que sea de la forma más natural posible. Del modelo de negocio, lo decías y un poco al principio ya, pero no es solamente la venta, sino que ustedes aquí ofrecen muchos más servicios, ¿no? Concretamente, ¿de qué estamos hablando, Laverina? Tenemos una cabina de estética, donde se realiza, pues, todo tipo de trabajos estéticos y luego, pues, tenemos una cabina donde trabajamos masaje, acupuntura, mi consulta de naturopatía y coaching también, crecimiento personal, todo eso lo trabajamos dentro de lo que es la otra consulta. Digamos que una cosa y otra se complementa, ¿no? Sí. Yo me imagino que parte de ese trabajo se complementa luego con los productos que aquí ustedes ofrecen, ¿no? Sí. De eso se trata, ¿también? De eso se trata, claro, porque muchas veces te puedes encontrar que vas a una consulta a cualquier sitio y te recomienda algo y luego a veces es muy complicado poder conseguirlo, ¿no? Entonces, de algún modo es muy fácil que podamos trabajar, pues, por ejemplo, la chica de estética trabaja con una gama que es 100% natural, que es un laboratorio de Barcelona que se llama Interza y ellos trabajan 100% natural. Entonces, todos los tratamientos que ella hace, faciales, corporales, los realiza con estos productos. Entonces, es muy fácil poder conseguirlos aquí también, ¿no? Porque lo mismo que dentro de la consulta de naturopatía, si hay una recomendación concreta, pues, también la podemos recomendar y lo tenemos, claro. Claro. Ahora iremos hablando de todos estos productos y para que un poco, pues, eso, van recomendados. Ajá. Hablarme también un poquito de la situación de esta calle Tomás Morales, una calle Tomás Morales histórica aquí en el municipio, concretamente en Arquineguín. Sí. En donde realmente no hay mucho aparcamiento, la ovelina, pero quizás para este modelo de negocio tampoco que afecte demasiado, ¿no? Pero es verdad que llegar aquí y aparcar es casi un milagro. Sí, es una aventura, sí, es una aventura realmente, ¿no? Muchas de las veces, además, es muy curioso, hay gente que quiere comprar un solo producto y como da una vuelta y no hay, te aparcan en el centro de la carretera, déjame tal cosa y salen corriendo, ¿no? Y, pero, bueno, yo creo que también es un, es el pueblo, entonces tampoco puedes exigirle mucho en cuanto a aparcamiento, no estamos en una zona comercial realmente. Entonces es complicado, no, no. Bueno, no hay ni en la capital, ¿no? Que quizás es el núcleo más importante comercialmente hablando y se hace muy complicado el llegar a un lugar y aparcar, ¿no? Salvo grandes centros comerciales, el resto pues hay que... Es eso. Entonces realmente yo creo que también es adaptarnos a eso, que estamos en pueblo y, bueno, si tienes que aparcar un poquito al muelle, pues, como digo yo muchas veces, te vienes dando un paseo, disfrutas de la vista del mar y disfrutas un poco y realizas tus compras, ¿no? En los comercios que tenemos cerca. Estamos a punto de entrar en verano, normalmente estamos en un núcleo turístico donde estamos ahora quizás en época baja, aunque quizás en el verano suba un poquito más. ¿Se nota esa bajada con respecto? Yo me imagino que tienes muchos clientes extranjeros, ¿no? Sobre todo los noruegos, que son los que aquí más tenemos a lo largo del año. Normalmente trabajamos con muchísimos nórdicos, eso es cierto, ¿no? Entonces sí es cierto que cuando pasa lo que es la Semana Santa, que ya entramos en temporada baja, se nota un poquito la diferencia, pero bueno, estamos adaptados a ese ritmo de trabajo, con lo cual no es algo que realmente nos escandalice. Es normal, pero sí es cierto que en temporada alta trabajamos muchísimos con nórdicos porque además ellos tienen una conciencia con respecto a su salud y a cuidarse totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Tenemos mucho que todavía igualarnos a los europeos, ¿no? Que parece que en ese aspecto también han ido un paso por delante a nosotros. Sí, yo creo que hay mucho que aprender porque realmente ves personas mayores que se cuidan, intentan tomar lo menos posible medicación que sea con muchos efectos secundarios e intentan buscarle solución a través de la dieta, a través de una alimentación más equilibrada o más sana o a través de un complemento que le aporte ese equilibrio que necesita. Y los ves, vamos, que se cuidan muchísimo normalmente, ¿no? Pues, hablado de todo esto, vamos un poquito por todo y cada uno de los productos que aquí tienen. Quizás empezando un poco por los que tenemos ahí a nuestra espalda, que hacíamos un poco, en tono de broma, donde estamos. Ya algunos sabrán por qué de lo que nos vas a hablar primeramente, pero luego vamos a hablar de muchas cosas más porque aquí hay libros de segunda mano, hay libros también, publicaciones incluso propias de ustedes, tanto de tuya como de tu hija, que luego hablaremos también de ellos. Pero primeramente vamos con la parte de hierbas, que es también, pues eso, algo muy demandado. No ahora, yo creo que de siempre, pero ahora todavía mucho más, ¿no? Yo creo que realmente las hierbas o las tizanas son de siempre, o sea, realmente es algo que está en nuestra cultura. Yo es algo que recuerdo que desde pequeñita, tanto mi madre como mi abuela, siempre todo lo solucionaban con una agüita guisá. Entonces, realmente el trabajar las plantas, para mí es lo primero y es lo básico, y sobre todo para mí es lo básico en un arbolario. Entonces, intentar corregir cualquier pequeña o problema que tengamos, ya pueda ser digestivo, ya pueda ser muscular, ya pueda ser dolor de cabeza, lo que sea. Empezar con unas infusiones e intentar corregirlo con eso, que es lo más sencillo, pues para mí es eso, ¿no? Es lo bonito del arbolario, lo más básico. Luego ya de ahí, pues empezamos a trabajar, digamos, la parte más compleja, que ahí sería entonces cuando empezamos a trabajar las mismas plantas, pero en concentraciones mayores, como puede ser en extractos, que ya son gotas, o en jarabes que ya te vienen más concentrados, o en comprimidos, porque hay personas que son, para tomar infusiones a veces, son muy, muy, muy... Yo soy de los buenos, ¿eh? Yo soy de los buenos. Claro. Quizás porque fui, me dicen a mí, muy enfermo cuando era pequeño, tomé muchas medicinas y realmente me gusta. Me gustan primero las plantas, me gustan todo lo que es las infusiones, pero es verdad que hay gente que no las puede pasar, no sé por qué razón, pero no las puede pasar. Yo creo que tampoco, yo creo que es más bien por cultura, o sea, la mayoría de la gente es porque no han sido, desde pequeños no han estado acostumbrados a ellas, ¿no? Pero si las complementas, pues tienes esa facilidad de tener un aliado, porque te va a ayudar a recuperar ese desajuste que realmente tienes en el cuerpo sin tomar nada que sea realmente agresivo, ¿no? Ni que tenga defectos secundarios. Aunque bien es cierto que hay que saberlas tomar, obviamente. Todo hay que saberlo tomar, ¿no? No todo, muchas veces viene y me dice, pues como eso es natural me lo puedo tomar y puedo tomar la cantidad que quiera. No, hay que saber lo que estás tomando y por eso siempre hago hincapié en que preguntes a alguien que sepa si tú no tienes idea, ¿no? ¿Cómo es el cliente? ¿Viene ya buscando concretamente lo que necesita o les pregunta un poco para que les oriente con este tipo de...? Hay de todo, ¿vale? Hay personas que ya te vienen directamente a buscar lo que quieren, hay personas que ya te vienen y te dicen, mira, pues me pasa esto y que me puedes aconsejar o qué... Y luego ya, pues ahí empiezas... Siempre empezamos por las plantas, te digo, siempre empezamos por las infusiones. Y luego ya si la persona dice, no, no me gusta, pues entonces ya va variando la forma de dárselo. O dependiendo del problema que tenga, de la intensidad, del tiempo que lleve con ese problema. Si es de unos días, pues se puede solucionar muy bien con infusiones. Si es algo que lleva un par de meses, necesitas un tratamiento un poquito más de fondo. Porque hay veces hay que tomar conciencia de que un tratamiento o de que un trastorno que lleva instalado en el cuerpo durante 3, 4 meses, no se te va a quitar en un día de infusiones. Entonces hay que tomar conciencia de que es un volver atrás, a recuperar otra vez ese equilibrio en el organismo. Vamos a ver otras cosas, cosas de las cuales hemos hablado en programas anteriores, como por ejemplo la miel, el aceite y todo esto, que lo tenemos en otro lado de la tienda. De acuerdo, sí. Pues hablamos de mieles primeramente. Hablamos también de mieles canarias, ¿no? Algo que hemos destacado también en algunos programas anteriores, el defender el producto de aquí, el que tenemos aquí en la isla, sin ir más lejos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas propiedades también, no solo por ayudar a lo que es el comercio canario, que yo creo que es muy importante, sino también porque el hecho de que no hayan sido trasladadas, de que no nos vengan en barco, pues ya le aporta también unas características totalmente diferentes. Aparte de que las plantas que nosotros tenemos en nuestros campos le dan ese sabor, ¿no? Es muy difícil, nosotros, las mieles que tenemos básicamente son siempre mieles mil flores, porque no podemos, son campos muy pequeños y no podemos separar realmente por sabores y decir es una zona de almendros o una zona de castaños, ¿no? Entonces son siempre mieles mil flores, aunque dependiendo de, puede ser de zona de, más de costa, de medianías o más del centro, entonces sí da otras características diferentes. Son mieles muy ricas, la verdad, están muy buenas. Y son mieles que tú realmente notas que no tienen azúcar porque cuando llevan un tiempo forman su propia cristalización, que es lo normal en una miel, ¿vale? Varían un poco los tonos porque es un poco lo que estamos hablando, dependiendo de si es de costa, si son plantas de medianía, pues van a cambiar un poquito los tonos y eso le da diferente dulzor a la miel. Pero es la, digamos, la diferencia. Hace semanas hablábamos de que la producción este año no ha sido tan alta como en otros años, pero es verdad, cada vez veo más, sobre todo empresas, críticas y demás, que se está dedicando cada vez mucha más gente a este mundo. O sea, yo creo que el futuro va a ser prometedor porque cada vez está apostando más gente por esto de tener colmenas y apostar por una producción. Ojalá, porque tampoco es algo que sea sencillo. Realmente a los apicultores es algo que tiene que gustarle, porque cuidar la veja cada día y cuidar esos panales cada día, pues no es fácil. Y luego lo que hablábamos, nosotros aquí el año pasado pues no tuvimos prácticamente nada de lluvia y poder conseguir esta miel ha sido bastante complicado, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, esta que es la última que nos ha llegado, que es de Balsequillo, el chico me dijo, dice, hace 20 días que la recolectaron, pero porque ya sí ha habido algo, sí hubo estos meses atrás, ha llovido, entonces realmente ha habido floraciones y se ha podido coger algo, ¿no? Los precios, los que estoy viendo aquí, prácticamente similares a los que incluso gente, yo que a veces compran en, bueno, gente de aquí, del barranco, que lo tienen casi para uso personal, pero también venden algunos, son precios muy asequibles, ¿no? Sí, sí, sí. Precios que cualquiera se puede permitir. Sí, la única diferencia, por ejemplo, es que obviamente ellos tienen que pagar un registro sanitario y siempre eso le incrementa un poco más el precio a lo que es el producto, pero realmente siempre es asequible y siempre vas a buscar algo que realmente sabes de dónde procede, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, antes de abandonar esta estantería, que vos por aquí también semillas, algo que también últimamente se usa mucho, ¿no? El tema de las semillas y, bueno, también que nos puedes explicar un poquito de este apartado. Lo bueno que tienen las semillas es que las podemos complementar prácticamente en todo, en la alimentación, ya sea en ensalada, ya sea en un yogur, ya sea pues en cocción, de cualquier manera. Son, digamos, tienen altas concentraciones en distintas, por ejemplo, el sésamo es muy rico en calcio, la cucurpita es muy rica en vitamina E en zinc, o lo que es la pipa de calabaza, la pipa de girasol es muy rica en vitamina E, el lino marrón o el lino dorado se utiliza mucho porque es muy rico en omega, aparte de que tiene musílagos y se utiliza para lo que es mejorar todo lo que es el tránsito intestinal, o sea, va bastante bien. La alquilla te viene pues combinada, la chía que ya se últimamente pues se suena muchísimo y se oye mucho, es muy rica en omega 3 también, es uno de los pocos vegetales que tienen alta concentración en lo que es el omega 3. Y luego también es muy rica en musílagos, por lo tanto ayuda, hace un efecto saciante, te ayuda a sentirte más saciado cuando lo tomas y también va a mejorar todo lo que es el tránsito intestinal. Y luego pues ya te vienen distintas combinaciones que te vienen molidas, o sea, te vienen todo lo que son las semillas, pero ya las tienes molidas para esas personas que no les gusta masticarlas o que es más cómodo, más práctico o para cocinar en bollería o en repostería que se utiliza también. Vamos a seguir viendo un poquito más de la tienda, ¿qué te parece? Sí, sí, perfecto. Vamos con la aceite, un producto que nos traiste una pequeña muestra hace algunos programas y que sirve también para mucho, como nos explicaste. Sí, es cierto. Bueno, te llevo una muestra, como bien dices tú, porque realmente tenemos muchas más cantidades, más marcas, o sea, tenemos de Fuerteventura, tenemos de aquí el Oro Canario, tenemos esta de Telde, de Tirajana tenemos varias y luego unas que son de Tenerife, ¿vale? La mayoría son variedad arbequina, que es una variedad muy suave, a la hora de tomarlo es muy suavecita, pero después tenemos también la Verdial, que esa sí es una aceituna canaria, que tiene un poquito más de picor a la hora de tomarla y luego tenemos combinaciones como esta, del Ercaro, que es de Tenerife, que tiene arbequina con picual, que también es un sabor muy característico y muy bueno y muy rico en lo que hablábamos en el programa, en oleocantal, con lo cual es la sustancia esta de oleocantal que permite que la célula pueda limpiarse y pueda regenerarse incluso en problemas ya graves, ¿no? Apostamos también por el aceite, ¿por qué? Porque no es un producto que sea muy usual, que tú consigas en cualquier sitio, tienes que ir a tiendas gourmet realmente para poderlas conseguir y que también te digo que a veces los precios en tiendas gourmet son mucho más caros, ¿no? Más elevados, ¿no? Claro, pero sí también es un poco como la miel, intentar apostar también por un producto que es de calidad, que es bueno, que no está adulterado, que no están trayendo ni las aceitunas de fuera, ni están trabajando... Ni mezclas, ¿no? Ni mezclas raras, eso es, eso es. Nos contaban una anécdota con respecto al aceite tequeré y que quedó, pues, creo que lo contamos, te lo conté en el programa, que quedó en el 2017, quedó en primer lugar en aceite mundial en cuanto a sabor y en cuanto a calidad. Y hubo una gran empresa española que quiso comprar ese aceite y el dueño se negó y dijo que no porque la iba seguramente a mezclar y perder la calidad. ¿Producto demandado también por el cliente? ¿Viene la gente o no tanto? No tanto, no tanto realmente, aunque sí te digo que los extranjeros que lo van probando, sobre todo extranjeros, lo utilizan, lo consumen muchísimo. Por ejemplo, el loro canario, que es una almazara que es de temiza, el alemán viene a buscarlo sí o sí, o sea, a los alemanes les encanta este aceite y la verdad es que está muy sabrosa y está muy rica. Ya entonces nos dijiste que la manera de tomarla hay muchas. Tú en tu caso me decías que incluso como bebida, vamos. Bebida, prácticamente. Es que la puedes complementar en todo, puedes hacerte una buena tostada pues con un poquito de aceite de oliva y un poquito de miel canaria que está muy rica y es muy energética, te aporta muchos nutrientes, puedes una cremita de verdura y ponerle un buen chorro porque sí es cierto que se consumen sobre todo en crudo y lo ideal es no cocinarla para no perder sus propiedades. O sea, en crudo es siempre mucho mejor. Entonces en ensalada y todo lo que implique que lo vas a aportar en crudo. Dejámoslo así y te vamos con otras cosas que también tenemos algunas interesantes y quizás menos conocidas de las cuales yo creo que hasta el momento hemos hablado pero quizás no tanto. Vamos a ver. De acuerdo. Laverlina, llegamos a una de las partes. Creo que en algún programa habíamos ya hablado de precisamente esto, los superalimentos, algo que quizás el gran público a lo mejor pueda desconocer un poquito. Sí, bueno, se le llaman superalimento o superfood que es como más se conoce realmente porque son alimentos que no son habituales normalmente para nosotros y conseguirlos aquí muchos de ellos vienen pues de el azaí por ejemplo viene de la Amazonas y son altas concentraciones en antioxidantes sobre todo, ¿vale? la mayoría de ellos son antioxidantes. Luego hablábamos lo que te comentaba antes proteínas vegetales a veces no es tan fácil conseguir ese aporte proteínico y en este caso pues lo podemos conseguir pues de diferentes tiene de guisante de arroz integral de cáñamo de semilla de calabaza entonces te aporta la característica de ese alimento como puede ser la semilla de calabaza que es muy rica en zinc como hablábamos antes y en vitamina E pero al mismo tiempo te aporta una alta concentración en proteína ¿qué te permite eso? que si tú necesitas un aporte de proteína y buscas que sea de fácil asimilación para todo el organismo de esta manera lo puedes aportar y sea más sencillo. ¿Cómo lo complementas? normalmente te viene en polvo entonces ¿cómo lo complementas? lo puedes complementar en batidos que tú hagas de fruta verduras y que le complementes esto la proteína o el antioxidante que quieras utilizar específico o en cremita de verduras en yogur o sea siempre algo que sea muy fácil digamos de digerir en un zumo o sea ahí lo puedes complementar sin problema también. Es algo que en pequeñas cantidades ¿no? o esto dependiendo ¿no? Depende de para qué lo quieras utilizar o depende también para qué lo estés buscando entonces ahí y depende de lo que estés tomando si por ejemplo hablamos de un maqui o de un arandano en polvo o de un azaí o sea complementas pequeñas cantidades tienes una alta concentración en micronutrientes y tienes una alta concentración en antioxidantes solo con utilizar una cucharadita de café al día y lo puedes complementar bastante bien ¿no? Luego tienes lo que son las algas las algas pues van bastante bien o sea la chlorela en sí por ejemplo es muy rica pues para ayudar a estabilizar bastante todo lo que tiene que ver con la flora bacteriana volver a recuperar el pH o sea todo a nivel general cuando hay un trastorno cuando hay una enfermedad en el organismo es porque ya se altera el pH y nuestro organismo va derivando a un pH más ácido que es lo que pretendemos con esta alimentación o con esta suplementación que ponemos en nuestra alimentación traerlo a un estado más alcalino por lo tanto recuperar el estado de salud que es el que se va perdiendo a la vez pues que te ayuda a proteger muchísimo todo el organismo tiene diferentes combinaciones este es el skin food por ejemplo donde ya los laboratorios lo sacan específicos pues para tratar todo el problema de piel que puede haber acné o puede haber eczema o sea realmente es todo lo mismo aportarle nutrición a nivel celular y al mismo tiempo permitir regenerar todo ese tejido que está dañado tienes también pues el super bug es una combinación pues para personas que están muy decaídas o que hacen muchísimo deporte entonces te vienen distintas combinaciones como puede ser el jeans el guaraná el leuturo coco goji o sea es una combinación específica para realmente te pone como una moto o sea este es para cargarte bastante bien las pilas entonces lo complementas en un batido normalmente para personas de eso que están muy decaídas se puede complementar bastante bien luego tienes esto que ya te viene digamos más o menos lo mismo pero ya este te viene en líquido es una forma de tomar te tomas solo un casito al día y es más y son de diferentes maneras o sea es más específico este trabaja muchísimo lo que son todos los antioxidantes rojos está basado en todo lo que tiene que ver con la alimentación de color rojo como puede ser granada pimiento rojo ser remolacha o sea regenera y trabaja muchísimo todo lo que tiene que ver con sangre y el dorado pues que es el último que han sacado ahora mismo que va bastante bien para trabajar todo lo que es el aparato digestivo regenera todo lo que tiene que ver con la flora y equilibra equilibra otra vez ese pH y trabaja bastante bien ahí pues todos hay muchísimos muchísimos podríamos estar aquí muchísimos no te decía toda la mañana casi todo el día claro porque si hablas de cada uno de ellos pues tiene todo tiene sus propiedades tienes los verdes que se utiliza como el super green o la moringa o tienes el verde cebada o el verde de trigo que se utiliza muchísimo también para trabajar y regenerar todo lo que tiene que ver con la sangre personas que tienen anemia o que tienen mucho decaimiento o sea todo lo que es el aportar los verdes va bastante bien a la hora de recuperarlo le ayuda bastante bien estoy viendo por aquí incluso café o sea que productos de todo tipo si ese es café de comercio justo realmente es café ecológico de comercio justo intentamos traer por lo que siempre te digo intentamos traer lo mismo que el aceite de coco o el azúcar de coco que sea también de comercio justo con lo cual intentar que de donde lo estamos trayendo pues sea también coherente para las personas que lo están produciendo y que no algo que se pide por ejemplo la agricultura el sector primario que siempre vende a una cantidad muy baja y resulta que luego cuando vas al supermercado a cobrar a comprarlo es carísimo es carísimo entonces todo lo que se pueda conseguir o podemos conseguir de comercio justo pues siempre lo intentamos para ayudar también Oelina podemos como digo estar aquí durante toda la mañana estamos viendo que ya se está llenando el local y eso es muy positivo nada contento de que nos haya abierto las puertas nosotros también de venir porque habíamos quedado también en esto desde que comenzamos con esta colaboración y nada te esperamos ya en los estudios con otros temas quizás con algunos de estos productos porque como vemos posibilidades tenemos muchísimas hay muchísimas la verdad hay muchísimas para hablar de patologías y hablar pues de los productos que quizás llevan esa serie de patologías como hemos hablado en programas anteriores la verdad es que para mí ha sido un placer y bueno invitar a todo el que quiera venir que aquí estamos intentar le damos el asesoramiento que mejor podamos a quien venga por último recuerda un poco el horario la Odelina el Herbolario Aguamar ya lo hemos dicho Tomás Morales número 6 aquí en Arguineguín de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 8 y los sábados de 9 a 1 pues nada un placer te esperamos ya en los estudios gracias Odelina gracias a ti hasta la calle la lajilla en Arguiney nos hemos venido esta semana en Moan al día para saludar aquí a nuestro habitual colaborador Oscar López de Ceballo Navarro no solamente vamos a hablar con él también lo vamos a hacer con otro de los fundadores de este despacho de abogados como es Miguel Rodríguez Ceballo vamos a conocer un poquito más del despacho y vamos a saber un poquito también el día a día de ellos así que no se vayan con esto continuamos aquí en Moan al día bueno pues estamos ya aquí en el despacho hemos hecho ese intro en la calle aquí en la calle de la lajilla donde se encuentra este despacho Ceballo Navarro y vamos a hablar primeramente antes de hablar con nuestro habitual colaborador Oscar López con uno de los fundadores precisamente de este despacho Ceballo Navarro Miguel Rodríguez ¿qué tal Miguel? muy buenas muchas gracias y bueno gracias a ustedes por recibirnos a ustedes que menos en este lugar que hay que decirlo primero que estaban ustedes muy pero que muy bien ¿no? no podemos quejarnos el despacho lleva muchísimo tiempo establecido en Argueneín no solo desde mi entrada sino desde mucho antes con lo cual no tenemos quejas nos tratan de maravillas no y el lugar te lo decía aquí en esta zona de costa de Argueneín en un lugar muy pero que muy cómodo también accesible quizás algunos se quejaran de que no hay aparcamiento Miguel pero bueno es lo que hay sí accesible y luego de las pocas cosas parecidas a un edificio de oficina que hay en Argueneín es este todo lo que tenemos aquí son despachos profesionales con lo cual está muy bien bueno ¿de cuándo este despacho? ¿aquí en este lugar creo que desde siempre o anteriormente? el despacho con esta ubicación desde finales de los años 70 que originariamente se llamaba Correa Benifilabogado lo inauguró Bernardino Correa y a partir de ahí hasta la fecha y en 2010 si hubo un cambio porque mi anterior compañero Javier Correa dejó de ejercer durante un tiempo la profesión y ya tomé yo las riendas y exactamente desde el verano de 2010 ya pasó a denominarse Ceballos Navarro o sea que empieza quizás como un familiar digámoslo así sí todo por esta persona que en origen era un despacho familiar porque Bernardino tenía dos hijos también abogados con lo cual siempre ha sido un despacho relativamente familiar hubo una época que teníamos una importante carga de trabajo por los asuntos de Timeser que llegamos a ser cinco abogados en el despacho pero es la vez que más compañeros hemos estado aquí compartiendo ahora mismo actualmente ¿cuántos son? hoy en día somos dos Oscar López y yo y ahora tenemos una nueva incorporación José Ignacio que se ha licenciado hace bien poco y ya ha aprobado el examen de acceso a la abogacía y ya está colegiado con lo cual está también iniciando somos ya casi casi tres a José Ignacio le queda un poquito para coger rodasque bueno hemos hablado en muchas ocasiones sobre todo de casos puntuales pero nunca de ustedes concretamente digamos que dentro del derecho ¿qué casos tratan todos particularmente algunos? no hay materias que sí tenemos excluidas como el derecho laboral y el fiscal porque requieren de mucha especialización y lo que solemos hacer es remitir a los clientes que lo necesitan a colaboradores que nosotros tenemos en esas materias y del resto civil, penal, familia contencioso sí que lo llevamos en el despacho desde siempre vamos o sea que casi todo pero bueno es verdad que hay alguna gente más especializada ¿no? en estos casos que no sé si más específicos o por qué concretamente sí básicamente porque tanto el laboral como el fiscal son materias muy cambiantes que necesitan mucha especialización y mucha dedicación y nosotros hemos preferido las otras vertientes porque a lo mejor un buen abogado laboralista se dedica solo al laboral porque los convenios cambian cada mes y es demasiada legislación y muy cambiante o sea que hay que estar continuamente que de todas formas yo creo que en general todo esto cambia rápido ¿no? ha ido evolucionando todo y cambia también en los últimos tiempos ¿no? donde se pide continuamente la revisión a las leyes y a nuestro poder legislativo porque hasta el final debe decidir eso yo soy de la idea de que la ley siempre va al menos dos pasos detrás de la realidad las leyes no son tan cambiantes y que es verdad que hay novedades continuamente pero sobre todo la jurisprudencia que es cómo interpretan los jueces las leyes eso sí que es más cambiante porque tenemos por ejemplo un código civil aprobado a final de el año 1800 en 1898 yo quiero recordar y claro la realidad en aquel momento era muy diferente a la que hay ahora ¿qué se hace? para no estar cambiando las leyes continuamente los jueces lo adaptan a la realidad y ahí sí que es donde uno necesita estar más al día leer mucha jurisprudencia y ver qué se va diciendo por los diferentes tribunales para dar un servicio correcto la verdad es que la actualidad muchas veces manda y ustedes como profesionales hemos hablado con Óscar en otras ocasiones de bueno tantas cosas que salen tanta manipulación también en la información que uno a veces no sabe exactamente qué es lo que se está tratando ustedes como profesionales me imagino que es una tarea que tienen continuamente en ese aspecto de tratar de al final informar realmente cómo son las cosas a la gente que viene a pedir ayuda aquí ¿no? sí y además nos encontramos con un pequeño problema y es que a nivel político se suelen anunciar titulares cuando se aprueba una ley se suele decir el titular no la letra pequeña la última así con cierta relevancia de hace apenas 10 días se ha aprobado una ley para intentar acelerar los desahucios por precarios lo que a pie de calle se conoce como los ocupa y aunque se dice que va a ser un proceso muy rápido de día luego la realidad es otra y es muy habitual que te lleguen clientes diciendo oiga es que quiero poner a mi inquilino fuera a un chico que entró en mi casa sin mi autorización y he visto por ahí que es en dos semanas y por desgracia la realidad es muy distinta a pie de juzgado pero bueno nos vemos en la necesidad también de hacer ver a los clientes cuál es la realidad para que luego no se lleven engaños ¿qué temas? ¿son los que más llegan aquí? ¿un poco de todo? no sé si por estar en un lugar turístico como Moab algunos casos más que otros originariamente el despacho tenía un porcentaje altísimo de clientes extranjeros Bernardino Correa era de madre británica con lo cual una de sus lenguas era el inglés y siempre tuvieron mucha cantidad de ingleses extranjeros y con mi llegada al despacho ya se fue diversificando un poco más porque soy nacido y criado en Arguineguín me conoce mucha gente y al final va cambiando un poquito la materia por ejemplo hoy en día una de las especialidades del despacho es el timeshare el aprovechamiento por turnos y porque tenemos muchas empresas por aquí donde hemos conseguido muchísimos éxitos a nivel tribunal supremo hemos sido el primer despacho de España que ha conseguido una sentencia contra el sector del timeshare pero luego cuestiones más de día a día más de gente del pueblo cuestiones de herencia cuestiones de desahucios contratos empresas que hay muchas por la zona la verdad es que la variedad es amplia hay mucha variedad y no nos podemos quejar de que sea una tarea monótona sino todo lo contrario más en una época que en otra ahora que estos días también hemos visitado a otros de nuestros colaboradores y le preguntamos precisamente por eso estamos en la época que quizás baja del turismo extranjero ¿se nota eso también para ustedes o no tanto? aquí solo se descansa en el mes de agosto porque los juzgados para asuntos civiles que es donde más nos desenvolvemos no son hábiles a efectos de juzgado y sí que se ralentiza el trabajo y nosotros lo aprovechamos para vacaciones pero los otros 11 meses no nos podemos quejar de carga de trabajo o sea que más o menos todo equilibrado durante el año aquí no se nota tanto a lo mejor como si en el comercio como si en los que viven directamente del turismo para bien o para mal no creo que tengamos épocas relajadas en el despacho por eso es positivo ¿no? sí mucho pero que es muy positivo y yo creo que al final también algo que por eso también estamos hoy aquí para darles a conocer yo creo que todo el mundo sobre todo por lo que tú decías que eres de aquí nacido aquí criado aquí todo el mundo sabe que tiene esta referencia como una de las posibilidades claro cada vez más yo personalmente en el mes de octubre voy a cumplir 20 años en este mismo despacho con lo cual quien no me conocía hace 20 años supongo que después de todo este tiempo ya le habrá dado suficiente para saber que estamos por aquí pues encantadísimo que nos hayan abierto las puertas hoy aquí de conocerlos un poquito más a ustedes y de tenerte porque no en alguna ocasión también nuestros estudios hablando de algunos temas concretos sensibles que pueda seguramente ser del interés de la ciudadanía con gusto muchísimas gracias muchísimas gracias Miguel bueno pues continuamos aquí en el despacho Ceballo Navarro después de conocer un poquito más la historia de este despacho de la mano de uno de los que más tiempo llevan aquí como es Miguel Rodríguez Ceballo pues como no vamos a saludar a nuestro ya habitual colaborador Oscar López Oscar ¿qué tal? muy buenas hola buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos? bueno esta vez al revés hemos tenido hemos tenido por cierto lo primero que tenemos que decir subir escaleras nosotros planitos pero aquí hay que subir unas puertas escaleras pero ya le decía a Miguel que es un lugar de estos que aquí están ustedes me imagino encantado es un lugar fantástico está muy bien ubicado lo único malo del edificio que es antiguo y no tiene ascensor y no se le puede poner tampoco pero bueno pero muy cuidado para todo el tiempo que tiene este edificio la verdad es que toda la zona que hemos podido ver es uno de los pocos edificios de Aquinaguín que yo creo que es el único que queda de oficina y bueno pues encantado estamos aquí tenemos ahora unos nueve años se hizo una reforma importante y estamos muy a gusto y muy contentos con las nuevas instalaciones pues sí aquí con todos los compañeros con la secretaria también con otro compañero que nos hablaba que se acaba de incorporar y bueno creciendo ¿no? que es de lo que se trata creciendo ahora estamos dos ya que digamos unos añitos un tercero que se llama José Ignacio que ha empezado este año en práctica y Jasmina la secretaria también lleva dos añitos oye como claro esto lo hemos programado de un día para otro como hacemos casi casi siempre te hemos cogido un poquito con bastante trabajo en las últimas horas ¿no? o sea que nos ha acumulado ahí una serie de sí mucho trabajo ayer estuve de guardia de asistencia penal y de detenida aquí en San Bartolomé dirás Ana y tuve cinco llamadas a lo largo del día entonces todo esto se acumula de un día para otro hemos tenido hoy bastante trabajo vencimiento en día de gracia hoy es decir que ayer no lo pude sacar y hay que sacarlo hoy sí o sí porque es el último día que te dan después del último día y así que muy liado pero bueno hemos conseguido sacar los huequillos y aquí estamos para hablarles con ustedes como todos los trabajos en el menú que toca cuando ese tipo de cosas pasa a cero horas extra no queda otra ¿no? porque las cosas tienen que salir y los clientes esperan que es al final y para los que sí ayer por ejemplo pues tuve tras asistencia en la mañana en los juzgados de San Bartolomé una visita a la cárcel y después también una visita a la comisaría de la policía nacional aquí en Maspaloma es decir durante todo el día pero bueno hay que hacerlo un poco relacionado por esto de trajería no sé si las ha afectado la llegada a mí me ha afectado porque porque estaba saturado el juzgado estaba con la batería que llegó encima que lo van pasando de 30 en 30 que tampoco es que hubieran pasado todos pero a mí me llamaron para temas penales esto es un tema de extranjería que yo no estaba para eso pero sí me llamaron para temas de temas penales de malversación de fondos y cosillas así pero no toca otra que venir al despacho hoy no porque eso es otro aspecto del que tú nos has hablado ya que es estar de guardia y en este caso toca el trabajo diario que no espera tampoco efectivamente ayer no pude estar por aquí no tenía que estar en el juzgado y por favor al despacho entonces hoy sí he podido estar un poquito más y acabar con los vencimientos ponerme al día también con todo el correo electrónico y demás y este es el día a día nuestro y alguna que otra reunión que antes viste que había un cliente por aquí pues igual sí, que siempre viene ¿no? mucha gente quizás para temas ya concertados o para la primera ocasión sí, nosotros solemos trabajar siempre con cita breve porque no estamos siempre aquí tenemos salida al juzgado incluso intentamos regular los días para que el lunes, miércoles y vienes sea la visita para nosotros organizarnos mejor y tener un mejor ritmo de trabajo claro, que el tema de los juicios es cuando le llaman sí, los juicios es cuando toca los juicios es cuando toca cuando lo señalan al juzgado y ahí tenemos que ir y más como tenemos los juzgados ¿no? como para elegir nosotros días de cuando queremos ir a solucionar el problema ni se te ocurre te preguntan a veces que cuando le vienen a los letrados para poder coordinar la fecha te lo preguntan pero luego ya es inamovible aunque el juzgado sí cuando a ellos le interesa suspenden, cambian y hay que explicarse también los clientes que a veces no depende de nosotros que el juzgado es el que el que manda y el que dice cuando es la fecha le he preguntado un poco a Miguel por si en esta época en la que estamos en verano los casos son unos y otros pero ya me dice él que no que es todo casi con el mismo ritmo durante los once meses prácticamente sí, encima después de la vacación en septiembre pues el trabajo se acumula mucho porque agosto es inhábil en temas civil que también nos ayudamos bastante temas civiles y en septiembre que me parece que la cosa es un tema un mes complicado para nosotros pero durante todos los años estamos trabajando estamos trabajando igual de la misma manera porque el turismo se marche que nos decía Miguel que es verdad que el despacho tuvo en algún momento muchos extranjeros ya que estamos aquí en el municipio de Mogán pero ahora más o menos se compensa aunque seguramente siguen viniendo muchos extranjeros también sí, siguen viniendo extranjeros pero bueno hay muchos extranjeros que son residentes aquí normalmente los que tienen problemas y te vienen aquí a asesorarte son gente que vive aquí o que viene por temporada normalmente siempre hay un movimiento extranjero de compraventa de alquileres o cualquier otro tipo de casos penales y civiles que quieran plantearnos en este caso yo en el despacho estoy llevando principalmente los temas penales y los temas de familia todo el tema de guardia y custodia de hijos de divorcio todo eso lo estoy llevando yo y casi el 80% son gente española gente de aquí aunque el tema ahora que hablas de familia parece que después del verano es cuando más problemas hay o así dicen las estadísticas eso dice eso dice que después de pasar mucho tiempo juntos cuando las relaciones pues un poco se deterioran y hay estos problemas pues sí puede ser que sí que siempre después de las vacaciones cuando pasan más tiempo juntos y bueno parece que la gente se da cuenta en ese periodo que no se aguanta o que no llegan a acuerdos que luego como hemos hablado en algunas ocasiones de casos concretos lo que sí se pide es que haya acuerdos que siempre es mucho mejor que un pleito pero a veces es muy complicado llegar a acuerdos con las parejas y por eso también están los contenciosos pero bueno yo siempre como te he dicho varias ocasiones hay que intentar acuerdos sí o sí porque es mucho mejor la gente no lo suele entender pero es mucho mejor de lo que sí hemos comprobado tanto bueno en todos los despachos en los que hemos estado de aquí que papeles encima de las empresas hay bastante lo hemos ordenado hoy un poquito para ustedes pero sí muchos papeles muchos es que claro trabajamos con papeles ahora está la ley de justicia que ahora casi toda la documentación se presenta por internet pero aún así sin habiendo papeles necesitamos documentación escanear, fotocopiar mandar email esto es el día de día nuestro eso también te iba a decir cada vez se va en camino también de ser prácticamente todo electrónico o ese debe ser el camino y es lo que persigue la administración para ahorrarse tanto gasto también sí para que las notificaciones también sean más rápidas y más ágiles hoy tenemos medios telemáticos pues es absurdo seguir haciéndolo como lo hacíamos antes pero es que la ley se ha implantado sí ya se presenta todo por el SNES pero nos piden copia de la demanda para trasladarse a la otra parte entonces todavía queda un largo camino poder notificar por email poder notificar por medios electrónicos pues imagino yo que será la solución del futuro porque muchas veces por carta no se localiza entonces vamos a ver cómo sigue avanzando esto pero bueno el papel se ha reducido bastante pero no como se pretende o como en la SNES justicia debería funcionar que también hay problemas porque no caben todos los archivos el peso es mucho para meterlo por internet pero bueno bueno un tema que seguramente irá un tema más de procuradores eso lo sufrimos los procuradores que los abogados como dos ya que estamos aquí antes de despedirnos recuerdan dónde estamos el teléfono por si alguna de las personas que nos ven y nos siguen quieren llamar para consultar con ustedes en cualquier momento lo que deseen el despacho se llama Zavallos Navarra y asociados estamos en la calle La Lajilla número 5 segundo piso en Alguieneguin y los teléfonos de contacto es 928-15-03-30 y el 626-07-8803 que nos pueden localizar cuando quieran para cualquier duda y les podemos ayudar pues nada encantadísimos nosotros también hoy de venir aquí a verlos a ustedes en su día a día no les quitamos más tiempo porque sabemos que están un poquito liados y nada agradeciéndoles que nos hayan vido en todas las puertas y nada te esperamos en el estudio y ya veremos de qué temas porque hay algunos candentes hay algunos candentes interesantes que se pueden hablar quizás ya no se habla tanto de aquellos que hablábamos hace algunas semanas pero siempre hay temas y más ahora que hemos tenido cambios de gobierno veremos si hay cambios de leyes aunque también llevarán un periodo parece ser que sí va a haber algún que otro cambio pero ya lo vamos comentando y lo vamos viendo lo hablaremos Oscar muchísimas gracias y nada que te vaya bien gracias Ale este lugar Playa de Mogán va a ser el foco de atención de actividades que vamos a vivir próximamente aquí en nuestro municipio hoy nos venimos aquí para hablar de precisamente todas estas actividades que vienen organizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mogán por eso saludamos ya a su concejala responsable Grimaneza Pérez que tal muy buenas por cierto días espectaculares que hemos escogido aquí en el municipio concretamente en esta zona de la puntilla de Playa de Mogán digo bien que durante las próximas semanas más bien digamos el último fin de semana completo de este mes de junio que ya encaramos la recta final pues aquí vamos a tener actividades actividades como la noche de San Juan pero también muestras de las escuelas artísticas si la verdad que hemos estado aprovechando por lo que es la celebración de la noche de San Juan en Playa de Mogán pues para hacer pues tres días incluyendo como bien dice pues las escuelas artísticas municipales en su muestra entonces el viernes 22 de junio a las 8 y media de la tarde en la plaza de la Cayanía vamos a tener el encuentro de música moderna que contaremos con la participación de las escuelas artísticas municipales de Mogán las escuelas artísticas municipales de Arucas luego también tendremos la escuela de música de San Marte de Meditirajana y como artista invitado pues vamos a tener a los salvaventales lo que vamos a hacer es que para potenciar esta actividad de música moderna todos los años a partir de ahora vamos a tener un artista invitado y este año cuando esto pasa para volver a ver el sábado 23 a las 9 y media de la noche como siempre en la playa de Mogán aquí donde nos encontramos pues contaremos con el famoso asadero popular de Piña luego también tendremos un performance de las escuelas artísticas municipales que se titula el como mal también contaremos con el concierto de los habaneros que es música cubana el pasacalle con la batucada y con el circo con los malabares zancudos etcétera y también contaremos pues con la verbena de Guira Latila los fuegos artificiales y la hoguera por supuesto la doce de la nutriculación luego ya no te decía que también antes de 8 y media va a haber más actividad también en cuanto al marco de estas escuelas artísticas para el domingo 24 va a ser bueno el día siguiente estas actividades mejor dicho pero deteniéndonos un poquito en todo lo que tiene que ver con lo que decías al principio esta muestra de las escuelas artísticas y este espectáculo de música moderna que ya se viene desarrollando o es la primera ocasión que se realiza en esta fecha no ya nosotros desde que comenzamos a gobernar lo que hemos hecho de cada vez que existe pues la noche de San Juan lo que hacemos es que el día anterior y el día posterior este año porque coincide el fin de semana pero siempre hacemos los tres días el día anterior y el día posterior a lo que es la celebración de San Juan y bueno al final es mostrar todo ese trabajo ¿no? es una vez más como lo que se desarrollaba hace ya algún tiempo en Arguineguín desarrollarlo también aquí en Mogán ¿no? mostrar un poco todo el trabajo del año sí, la verdad que lo que se está haciendo es mostrar el trabajo del año ya como tú bien dices comenzamos en la carpa de Arguineguín en la carpa de Arguineguín luego ya hemos pasado a diferentes barrios pues en las fiestas de motor grande en las fiestas de Ventorae que vienen próximamente luego también se hicieron las fiestas de San Antonio en el pueblo y ahora pues como ya las fiestas de El Carmen quedan un poco lejos de lo que es el calendario escolar por decirlo de alguna forma pues hacemos este fin de semana y aprovechamos la noche y la celebración de San Juan para incluir las actividades a través de la muestra de la escuela como ya decía con un grupo invitado que se está paseando por un montón de fiestas y también por conciertos propios de esta banda los salvamatallas que sobran presentaciones sí, la verdad que sí que ya son muy conocidos a todo el mundo les gusta atrae mucha gente y entonces lo que queremos es incentivar a los pibes sobre todo y a la gente que está en las clases de música moderna y al resto de vecinos y vecinas no es solo heavy metal como dice mucha gente o rock and roll sino que hay muchísima variedad en la música moderna pues a lo mejor les puede interesar todo esto el viernes 22 a partir de las 8 y media centrándonos y deteniéndonos un poquito también más en la noche de San Juan un poco se vuelve a repetir siempre casi el mismo cartel no sé si con alguna novedad a destacar de ese programa de actividades para esa víspera de la noche de San Juan hombre a destacarse acaso sería el concierto de Habaneros el tema de la música cubana y que lo vamos a alargar hasta las 3 de la madrugada dado que sábado hoy y fin de semana es así un poco a destacar lo más llamativo este año por lo demás sigue siendo la misma noche de San Juan claro una vez más también las escuelas artísticas siempre también haciendo espectáculo propio para esa jornada esto también viene siendo ya lo habitual también sí la verdad que ese es el área de teatro y danza de las escuelas artísticas municipales lo que hacen es preparar más performance en el sitio en la propia playa en la arena dentro del agua también para mostrar la parte artística a lo que todo se organiza se cuece en el área de teatro y danza de las escuelas como decías fin de semana sábado se prevé que aquí haya mucha gente habitualmente se viene aún siendo entre semana es verdad que aquí en el municipio el día siguiente no es festivo pero este año al coincidir en sábado la noche y luego el domingo sí que mucha gente libra va a haber seguramente bastante público seguramente va a ser una de las noches más multitudinarias que se recuerdan de la noche de San Juan aquí en Playa de Mogán pues sí probablemente es fin de semana muchísima gente ya se está empezando a venir porque encima ya empieza el verano entonces muchísima gente ya se está empezando a venir a la autofacción de Playa de Mogán de Puerto de Mogán y probablemente se espere muchísima gente que se venga bueno que vengan a divertirse a pasárselo bien a disfrutar de ese asadero como bien decías de piña la tradición que se junta un poquito también con la diversión en definitiva una noche seguramente que todos los que aquí se den cita van a pasarlo bien no termina aquí el programa porque como decías tenemos también actividades para el domingo el día 24 sí el domingo en la plaza La Callanía a las 8 y media de la tarde también tendremos la obra de teatro de Teatro Juvenil de Mogán Pueblo que se titula Es la Guerra y que ese grupo también pues no ha participado hasta el día de hoy en ninguna de las muestras y va a ser su muestra aquí ese domingo a las 8 y media bueno aprovechar que hoy te tenemos también un poco está acabando como bien decíamos antes casi el curso escolar también ya a la vuelta de la esquina la finalización del año escolar de las escuelas artísticas ¿qué valoración hacemos? un poco rimanece de todo lo que ha sido el curso bueno la verdad que estamos muy contentos con como ha transcurrido el curso sin incidencia la verdad que la dinámica ha sido muy buena y los alumnos pues muy contentos el trabajo que se ha realizado durante todo este curso yo creo que lógicamente lo que yo estoy diciendo en palabras se demuestra pues en las muestras de las escuelas artísticas que lo que han cogido pues un poquito de calidad y a día de hoy yo creo que están más maduras y cada profesor y los alumnos ya tienen claro cuál es la dinámica también al acondicionar los espacios pues es mucho mejor el poder ensayar in situ los espacios donde vas a actuar pues también es muy importante así los alumnos no se pierden pero la valoración general es muy positiva seguramente como siempre trabajando para seguir seguramente respondiendo a la demanda de los ciudadanos y ciudadanas del municipio y seguir mejorando porque aquí ya sabemos que nunca se detiene en ese aspecto bueno pues animar solo queda animar a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan a que se acerquen este fin de semana aquí a Playa de Mogán a disfrutar de todas esas actividades que hemos destacado de las escuelas y como no de la noche de San Juan que salgan a la calle que vengan a la playa y que tienen una noche maravillosa para bañarse que yo creo que es la primera noche del año donde la gente se mete dentro de la playa a bañarse y nada que están todos invitados que estas son sus fiestas y que es su San Juan y que aquí estamos Primaresa, muchísimas gracias seguiremos hablando de otras tantas actividades seguramente y por cierto con las escuelas que seguirán seguramente mostrando el trabajo allá donde les requieran en estas fiestas que todavía queda mucho por delante con un mes de julio que iría marcado por las fiestas en Playa de Mogán aquí también del Carmen primero en Arquineguín y en un montón de barrios que decías donde habrá parada y seguramente donde también habrá participación de las escuelas sí, seguramente y ahora también es verdad que ellos empiezan al paro hasta septiembre que se reanuda el curso escolar pero que bueno ellos siempre están dados a cualquier fiesta que se quiera participar en esta edición que sí mientras estén los alumnos porque también hay que pensar que hay muchos alumnos que se van a vacacionar incluso se pegan todo el verano afuera entonces tampoco lo contaremos Grimanesa muchísimas gracias y que saca todo como está preparado que seguramente como bien decimos va a ser un fin de semana espectacular aquí en Playa de Mogán muchísimas gracias muchísimas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!